Observamos las tribunas del Estadio Nacional de Tegucigalpa prácticamente abarrotadas de personas celebrando el Bicentenario de la Patria. Es bueno celebrar el Bicentenario y de estos 200 años de independencia, pero lamentablemente yo pensé que las autoridades gubernamentales iban a ser más cuerdas que los espectáculos deportivos que han habido en estas instalaciones y vemos que no hay forma de que entiendan. Con unas graderías prácticamente llenas, las áreas donde fueron designadas sin distanciamiento social, prácticamente el único que ha ganado aquí es el COVID-19. Tegucigalpa se aprestará a recibir el embate aproximadamente en unos 8 a 12 días y continuará el dolor y el sufrimiento. La variante Delta no respeta ni los espacios abiertos. Desafortunadamente también en otras ciudades del país se ha dado lo mismo, aglomeraciones y otras situaciones que no son nada, nada buenas epidemiológicamente hablando. Bueno, ni modo, cosecharemos lo que hemos sembrado. Veremos a ver si el sistema sanitario resiste los embates de estas aglomeraciones que hemos tenido en el Bicentenario.